¿A cuánto las tortas? De 20, de a 30 y de a 100 ¿Y en qué se diferencia cada una? Pues que una cuesta 20, otra 30 y otra 100 Sí, o sea, me refiero a qué lleva No, no es cierto, todas cuestan 40 Ok, ¿de qué tiene? Mira, aquí hay una lona y la pusimos para que la gente la lea y se dé una idea de más o menos lo que quisiera pedir Pues sí, hay varias, ¿eh? Oye, ¿y de cuál tú me recomiendas? No, pues es que todas están buenas, ya las probé Ok, ok Tenemos la Coño Mickey, la Oyes Amamada, la Lady Ducha ¡Ah, caray, como la youtuber! O sea, lleva pierna, chicharrón y huevo ¿Y la Yose Stop? Ah, pues no sé, en su casa yo creo No, o sea, ¿qué lleva la torta? La Yose Stop lleva sabritones, chingo de chile y pápalo Ya ves que ya es medio yoguista Oiga, ¿y qué tiene la torta, Luisito Rey? Ah, esa lleva salchicha, un buen trozo ¡Ay, sí! ¿En serio? ¿Quieres ver? ¿Te la preparo, güey? A ver si te la acabas No, esa no se me antoja La torta de Dross, ¿qué tiene? Ah, no, esa trae puras cosas oscuras ¿Cosas oscuras? ¿Como qué? Frijol negro, chico zapote y pasa ¡Ay, fish! ¿Fish? Fish, pescado, por lo de su pez, el Hitler Oiga, a usted le gusta mucho YouTube, ¿verdad? Sí, de hecho yo soy, yo soy YouTuber Soy influencer, tortero ¿En serio? Sí, tengo mi canal Hago unboxings, preparaciones de tortas Entrevistas con clientes ¡Ay! Solo tengo un video Pero pues la idea es ir subiendo más, ¿no? Entonces, pues ahí vamos Si quieres busca, busca mi video Se llama la torta más loca y chipiturca del mundo Yo le puse así Porque es mi canal Ok, ok Es que, ¿sabes qué? Estoy viendo que todas las tortas son como Como muy pesadas para el estómago ¿No tiene algo como más light? La juampa zurita O sea, tiene pollo orgánico Tiene queso de cabra del Superama Tiene jalapeños de L.A. ¿Y a poco sí son de L.A.? Yeah No, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a otro lado ¿Cuánto tienes? Tenemos tortas baratas también Esta Alex Stretchy Esta nada más trae jamón Tenemos también combinaciones La Germán Flo, la Peruvius, la Wherever Isra Es que no se sienta mal Pero como que el hecho de comerme una torta Que tenga el nombre de algún youtuber Como que no es mucho de mi agrado Tengo de tuiteros Tictoteros, laceros De gamers, de Facebook No, muchas gracias, en serio O ya si quieres te puedo hacer La torta de las tortas ¿La torta de las tortas? ¿Qué es eso? Es una torta especial Para momentos especiales Prohibida en algunas alcaldías De aquí de la sede MEX Anteriormente Distrito Federal ¿Y por qué está prohibida? O sea, ¿tiene drogas o qué? No, es por su contenido Se llama la Badabun Ok, ¿y por qué está prohibida? No te puedo decir ¿Quieres probarla? Eh, pues sí Sí, démela Nada más para Para no quedarme con las ganas Ya estás, bro Lista la torta ¿No se ve muy diferente? Eso creen todos Nada más espérate A probarla Nada más hazte tantito Para acá Por si pasa la patrulla Pues sabe buena O sea Normal Síguela comiendo Oh por Dios Sí está Sí está muy buena Está increíble Está muy buena En serio Siente, está demasiado buena Está increíble Así es, amiguito Ten cuidado Con lo que te metes A tu mente Y a tu cuerpo Escoge bien El contenido Que escoges ver Porque sin que lo sepas Quizás ese contenido Te esté haciendo tarado Un ejemplo Es este video Yo en realidad Yo odio A los youtubers Yo lo que me dedico Es a concientizar A la gente ¿Vale? Cuédate mucho campeón Y checa mi video Que está en el link De la descripción Tortas 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 ¿Vale? Hasta ya que? Sí Gracias por ver el video.